Dímelo mi gente, estamos en Overtime TV, con otra video de reacción más, del perdido, que no tiramos el tema hace 6 meses. Volvió el rey, volvió el rey. ¿Dónde estabas cabrón? Tiro la imagen que se desapareció por carajo. Easy Money, baby. ¿Te estás comiendo mi pelo? La imagen es mejor que Timeless. Donde quiera que tú vayas, donde tú vayas. La imagen es mejor que los dioses, mejor que las leyendas nunca mueren. Mejor que Víjano sin ti, mejor que... Está chajeando, está chajeando. Andamos con Coscos, Pinky, O7, Willow y su servidor, La Barba. Meriquito, ping, ping. Ande con quien ande, cabrón. Y dijo, Jeyko, diablo, eso no va a fallar. Yo ya lo sé, el precio. ¿Quién ustedes creen que va a cargueta? No, no, los dos, los dos, los dos. A fuego, fuego, no, no, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego. Pongo el huevo. Pongo predicción, pongo predicción. Pongo el huevo, pongo predicción. Pongo el huevo, pongo el huevo. Jeyko va a cargar el coro. Sí, a Jeyko le van a dar el coro. No sé si va a cargar... Eh, Jeyko se va a trapar el coro. El coro se lo van a dar a Jeyko. Jeyko, dale, play, vamos a esto. Súbelo con la mierda. ¿Qué? Múte, 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 múte. Jajajaja, un... El diablo. Ey, apérate. Mira, chori. Maneado. Partió. Partió. Palo. Palo. Sabes lo que fue. Palo. Abrió mierda. Palo. Abrió mierda. Palo. Eh, eh. Eh. Cabrón, a mí me encanta cuando los temas de Mike que empiezan así. Sabes lo que fue. Ya. Subiendo el radio. Subiendo el radio, tirando el culo. Oro normal. Marcada, papi. Subi un video, anda con todas las amiguetas solteras y están puestas pa' casar. Sabes lo que puede pasar. Vamos a hacerlo sin pausar. No, espérate, espérate. Ah, qué... Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. El grabo ese video hace poco, hace tiempo, hace tiempo. Hace mucho, hace tiempo, hace tiempo. Hace tiempo porque el pelo de él ya no está así. Aprecien, aprecien su piel, cabrón. Mira esa piel, loco. Cabrón. Eh, no, espérate, pero te voy a decir algo. Ahí voy. Ya, no, 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 no. Eso es lo que voy a decir. Eso es lo que voy a decir. Si yo fuera Paco, me tiraría. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jaco tiene ese flow como que es hackeado, loco. Es un hack. Ay, Dios. Es un hack, loco. Loco, él tiene un flow que es un hack que se ve fácil, loco, lo que él hace. Carqueado, man. El que lo ve, el que lo ve, lo trata de carquear y no le sale. No le sale. Faltando menudo. ¿Qué? Papi, porque ellos no son tecas como nosotros, no, que tenemos escaleras. Papi, es que él no vive en una casa de dos pisos, él con escaleras, ¿viste? Él vive en un piso en Miami normal, tres para allá arriba. Él tiene ascensores, loco, él no solo con escaleras. Tiene que pasar como 20 pisos para llegar al cuarto de hoy. Ya, pero no pensé eso. Acostumbrar a la pobreza. Para que no se encuentre. Porque te di un call. A la otra baby yo la puse en hall. Mientras no comía me en el comedor. No quiere espumar, le quiere alcohol. Y cortos corazones pero cero amor. Vállame porque lindo me dice Lindor. Lindor. ¿Qué diablos champorra? ¿Qué diablos champorra? ¿Es española? ¿Quién es? La mujer de... Cuidado, tú sabes que ellos son enemigos. ¡Ojo, ojo, ojo! Ya, que está dejado. Supuestamente le pegó los cuernos a... ¿Qué tú haces? Ah. Ah, sí. Ya lo dijo, ya lo dijo. Sí, tú han dejado. Que supuestamente ya lo dejó porque... Tiene el huevo grande. Ya. No, ahí le fue en pie. Él le fue en por... Lo jodimos con Topo Pony. Porque... Aquí tengamos Topo Pony. La cosa es, la cosa es. La cosa es. La cosa es. Porque ella está molesta. Si ella tiene un pasado... Oscuro. Pero... No, pero, pero, pero... Se va a decir... Se va a decir... Se va a decir... Está más pobre. Ella está puesta para el... Que ella estaba bien puesta para el... Suena en eso. No, pues ya le daba promo y todo. Toño, pero... Y él necesita esa promo. Estamos en Marta, güey. Si yo... Por eso tiene más streaming. Mira esa división. ¿Qué? Ok. No, mira la división aquí. Que hay como... Un de tomar al equipo detrás. Ah, ok, ok. Dividieron a todos mujeres aquí. Más... Porque le dieron el coro a Mike. Está partidando. Siempre lo que más en el coro... ¿Arranse? ¿Se ve? Pero lo descuadlaron el chanteo último, sí. Que no se la guagua. Mmm. Genial. Sí. 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 Trama. Muy bien. Bien. Sí. Ay. No se porque de las mujeres malas... Échate off ¿Qué relatos boli? Ey, boli Ey ¿Cómo? Editor Editor, dale pa' atrás ¿Qué es el de sexo? Marihuana y alcohol Se trajo una pastilla que no se las quitar ¿Qué sonido están bebiendo? Eso tequila de la cara Eso tequila de la cara El que la sasú y el casa amigo Ese que venden por ahí Eso no es nada al lado de eso Y tú ese alcohol loco Eso es tequila Eso es para el video uuuh La cara está tarde, tiene a su cordillo, para que la respalde, le col cariño, que Dios me la guarde, siempre va a ser ría. ¿Só que Mike regresa con reggaetón? Un reggae, yo pensaba que lo iba a regresar con rap. ¿Entiendes? Y un de esto, un de tío. Me hubiera gustado que él, que él sea la persona que como que pegue el rap. No hago un puertorrico así. Cabrón, es que él empezó con el rap así, nunca. Duro, 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 duro. Quiero escuchar en la guagua así, pum, 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 diablo. En puertorrico, en un negocio. Ay, bendito. ¿Sabes qué yo pienso? Eso hoy en Maya va a estar partiendo. Que si el pan no hubiese coreo más, hubiese quedado más caro. El cargó, cargó el Mike. No cargó, nadie creó, igual. Nadie cargó, igual. Está bien, igual. Está bien, está bien. Lo que pasa es que hay que ponerse una diferencia y verse un juguito para saber que... Cabrón, cállate, maldita es el jugo y los audífonos. Los dos le metieron duro. Una pregunta, no quiero poner que uno es mejor que el otro, pero en sus opiniones, ¿cuál tú crees que es más talentoso? Eso no hay que decirlo. Eso no hay que decirlo. Eso no se pregunta, loco. Eso no se pregunta. No, porque es que todo el mundo tiene sus opiniones diferentes. Esa es la verdad. El que diga Jay Corté no sabe de música y de eso. Oíste no es. Esa es la verdad. A mí me encanta Mertau. Pero nada, gente. A Martau. Ocha, a mí me encanta Mertau desde hace mucho tiempo, cabrón. Pero, pero los coros millonarios no los tiene Mertau. Pero, ¿quién te ha hecho coros millonarios? Mertau. Por la que se montó en barruco. La que tiene con Jay Wheeler. Mertau, él tiene potencial de bajo, padre. Mertau, él es mejor que la Bonnie. ¿Dónde se...? Eso es. Eso es. Sí, señor. Lo dije. Lo dije. Yo no dije nada. Y que Anuel, que no es por Mamón y que Anuel. Oh, gracias, lo dijiste. Tiene más barro, tiene más barro. Eso te dolió. Es más fresco, un artista más fresco. Tiene mucho más barro. Oíste. Oíste. Él es más nuevo que los dos, tiene mucho más barro, más fresco. Que él es más nuevo que los dos. No, no, no. Son igual de viejo. O sea, o sea, igual que Anuel y Mamón. Deja un poquito más viejo, un año más. Se la ha pegado. Exacto. Pegado, los otros dos están más viejos. No. Sí. Porque sí. O sea, pegado en el top, sí. Eso me refiero. Pegado. Pegado. Yo sabía entrar, yo sabía entrar, este, a una tienda. ¿Cómo te llevas eso? Mira, yo sabía jangear en Puerto Rico y escuchar por ahí en los carros y eso. Este. Con la primera ocasión. Con la primera ocasión que. Con la primera ocasión que. Oye, con la primera ocasión que. ¿Qué dices? Con la primera ocasión. Con la primera ocasión. Con la primera ocasión que se pegó Maita, güey, fue. En la forma en que. No, la playa. Con la primera ocasión. Es mi hermano. Mira, Aiti. Ya, bro. ¿Cómo fue? Loco, cállate. Cali. Está haciendo ridículo. Con la playa. 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 Es. Con la playa. A éjimos. Con la playa. Con el delito. Oh. A ver. Y eso es un paro. Y los paros de los millonarios. ¿Y cuál salió primera? Eso es un paro. No, pero se me salió primero que la playa. En RD se pegó con la playa. Yo te lo hice en una playa ante el frente de la orilla y yo no tomo nada, pero solo entrego mi hija y a mi nena. ¡Copin' like, copin' like! Pero nada. Hasta aquí la video reacción de ahí. Párate, párate, vamos a ver el tema que ustedes creen. Párate, 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 párate. Diez, 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 diez. Claro, divertí, cuarto bate. ¡El video, vente! Diez, diez. Hay refugio y también cuarto bate. Pero nada, pero nada. Pero nada, mi gente, hasta aquí la video reacción de hoy. Dejenos a los comentarios. Y déjenos a los comentarios quién es mejor. No, nada de eso. A usted, nada de eso.